Bienvenido, bueno además ayer me fui a dormir contigo porque te estaba viendo en televisión española en ese programa Invictus creo que se llama, ¿no? Ah, caño, pero sabes que, bueno, eso está hecho hace... Eso está grabadísimo, ¿no? Pero hace dos años, ¿sabes? Ah, imagínate, imagínate. Pues, oye, bienvenido... No pensamos que no salía. Pues no, 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 espectacular, aparte con Pinto medio luchando, tal... Ah, me lo pasé como los índios. Espectacular. Qué gran persona Pinto. Gran persona, magnífica persona. Pero le gané, lo siento. Le ganaste, sí. Le tuve que ganar. Y mira que él, con tema de la comba y tal, el tío está en forma, ¿eh? Bueno, bueno, no, está más fuerte que el vinagre, no, no. Sí, 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 sí. La leche. Y cada vez, y te pasa un poquito como a ti, que cada vez que pasan los años parecéis más joven. No, te lo digo en serio. Porque no nos queda otro que tener que cuidarnos y entrenar, porque si no, pasamos de moda. Una cosa es estar viejo, pero es mejor ser vintage. Y la diferencia entre viejo y vintage es si está cuidado o no. O sea, que hay que cuidarse, ¿eh? Claro, yo quiero ser vintage. Aparte, mira, hablando de vintage, tiene un look muy rockero y muy de los 90 en este videoclip que hemos visto. De esta canción, Hola, ¿qué tal? Que es espectacular. La verdad es que le hemos puesto dos, tres veces. Aquí la gente estaba entusiasmada con este single. Con estos zapatitos, esa chupa de cuero. La verdad es que tiene un look muy de los años 90. Es que me ha gustado mucho. Y también de la época de James Dean y de los actores de aquella época, pues me gusta. Siempre me ha gustado esa estética y, pues bueno, la continúo. Me ha ido bien. Y cuéntanos un poquito, David. Bueno, de entrada ahora hablaremos un poquito de la Eurocopa, porque enseguida los compañeros de 12. Qué contento estoy, ¿eh? Estás contento, ¿no? Es pleno de victorias. Muy sorprendido. Y en mi entorno, lo hablamos todos porque somos muy futboleros, gratamente sorprendido. Porque es una selección joven que teníamos que conocerla, ¿no? Y ver cómo funcionaba. Y estoy enganchado. Me han enganchado los chavales. Estoy deseando ver los partidos. Ya tenemos, mira, día 30, octavos de final. Aún no sabemos la selección que le va a tocar. Cuéntanos cómo David Bustamante vive un partido de la selección. Es decir, te juntas con amigos, estás solo, no quieres ver a nadie, con unas patatitas. ¿Cómo lo ves? Importantísimo la cerveza bien fría. ¿Bien? Sí, porque si no, hay que hidratarse. Si no, te puede pegar un tirón, una celebración o cualquier cosa. Un mal gesto te puede arruinar el día. Y luego con amigos, el ambiente. Un partido, el fútbol no se ve solo. O sea, yo no puedo estar solo comiendo pipas, viendo un partido. Tiene que ser. Y yo tengo unos vecinos que son maravillosos, ahí en la urba donde vivo, en Madrid, que son muy futboleros y somos unos energúmenos y entonces nos juntamos para ver los partidos. Qué bueno, qué bueno. Fantástico. Siempre con amigos y siempre con Cali, como decimos aquí en Cataluña. David, la verdad es que es un honor tenerte aquí con nosotros porque, servidor, que te sigue desde el año 2001, desde el año que España te vio nacer al gran público porque la gente te conocía mucho ahí en Cantabria, con tu padre ahí cantando siempre y la verdad se nos hace mucha ilusión. ¿Cómo ha evolucionado, dirías, David Bustamante, de aquel David que empezaba tan jovencito a cantar al David que está ahora? Digamos que siempre un poco más vintage, que le gusta el vintage, pero sí que me tiene noche joven. Bueno, de aquella tenía muchísimas ganas de hacer cosas grandes, de cantar, pero no tenía ni las vivencias ni las armas como para defender mi trabajo y mi propio discurso. Con los años he conseguido sacar un disco como este que voy sacando poco a poco, donde he compuesto todas las letras, donde he compuesto gran parte de la música, donde he producido junto con Pablo Cebrián. Entonces es mucho más emocionante ver las canciones que han ido naciendo en mi casa, escribiendo, verlas aquí y ver que la gente ya en cuantas salen consiguen que sea número uno en ventas. Ha sido muy emocionante todo el proceso, la verdad. Es como si volviera a empezar. O sea, la ilusión de un chaval prácticamente, de volver a crear, de volver a componer. Yo siempre he pensado que componer, ya no te digo cantar, pero componer debe ser complicado porque te debe venir la inspiración en momentos. No debe ser, oye, me pongo a componer, no. No, yo no tengo oficio. Hay gente que es capaz. Yo no me levanto a las 8 de la mañana y tomo un café. Muchas veces me van ocurriendo cosas, melodías, letras. Las apunto en el móvil, que ahora es una maravilla. Ahora te llevamos grabadora, cámara, llevamos de todo encima. Y luego con nocturnidad y alevosía es donde yo ya me quedo solito en casa. Tengo un estudio, tengo una zona apartada precisamente para eso. Cojo mi guitarra y van fluyendo las cosas hasta que, pues con los años, voy consiguiendo sacándolas y dejan de ser mías para ser de todos vosotros. Enseguida te dejamos porque están los de ocio ya preparados. La gente no lo ve, ve este setup con la camiseta de nuestro querido Julio Salinas. Pero hay una entrevista. ¡Qué maravilla, Salinas! Esta es muy vintage. Se ha podido tocarla, ¿no? Por supuesto. Es una maravilla. Tiene trampa esta camiseta, ¿eh? Y te diré por qué. Esta camiseta es del año 98, del Mundial, pero Salinas ese Mundial no lo disputó. Pero ahí está, por si acaso. Pero está firmada por él. ¿La ha tocado? La ha tocado, hombre, la ha tocado ese y se la ha puesto. Julio es un grande. Julio, ¿eh? Julio, te queremos. Julio Salinas, gran colaborador del Mundo Deportivo. Aquí tenemos, mira, el casco de Fernando Alonso. Que no me había dado tiempo a ver nada, tío. No, después, es más, bueno, eso... Qué fantasía. Si quieres llevar alguna, como la juguetería de un can de solo en casa, si quieres llevar algo... No, me cabe toda la estantería, ¿vale? ¿Te parece? Epa, mira, qué bajón, ¿no? Ha bajado, ha bajado. Me he pegado con la pierna, mira. Hasta luego. Antes de terminar, ¿me gustaría? ¿Cómo, cómo? Ah, el chat. Cantar algo juntos, dice dos hombres y un destino. Bueno, aquí no se nos... ¡Qué muy pronto por la mañana! ¡Qué muy pronto! Hay que afinar. Mira, antes de dejar... Me gustaría preguntarte cómo te cuidas la voz, el cuerpo. Antes me comentabas que para cantar, para hacer tu profesión, tienes que estar en forma. ¿Cómo es un día a día de David Bustamante, digamos? Pues lo primero que hago por la mañana, te lo voy a resumir muy rápido, me tomo un café y voy a entrenar en ayunas. Hago una hora y media de entrenamiento como entrenador personal, de 9 a 10, siempre. O sea, que suelo levantarme temprano y después ya hago mis rutinas, mi día a día. Voy, quedo, hablo, reuniones, cómo intento comer bien. Y aunque los fines de semana lo destrozo todo porque me gusta ser un disfrutón. Pero el resto del día, o sea, el resto de la semana soy muy disciplinado. Con mi alimentación, que tengo un nutricionista, con mi entrenador y luego suelo entrenar dos veces al día porque antes de cenar también suelo hacer una hora de cardio con la bici estática en casa, ¿sabes? Mientras veo un capítulo de una serie o tal y ese es mi idea. Siempre que puedo porque cuando estamos de promoción de un lado para otro no da tiempo prácticamente a nada. Así que los días que puedo aprovecho al máximo. Espectacular. Y para la gente lo sepa, ¿qué agenda tiene David Bustamante este próximo verano? Bueno, pues estaré todos los fines de semana e incluso algunos días entre semana de conciertos. Estar pendientes de mis redes sociales que iré publicitándolo porque vamos a estar de gira por toda España. Y bueno, vamos a estar realmente todo lo que queda de año y el siguiente pues acercándonos a sus localidades a cantar al directo que es lo que más nos gusta. ¡Qué ilusión! Y viva la madre que te parió porque te queremos un montón. De verdad que sí. David Bustamante. ¡Moltas gracias! ¡Has vayen! Y porque no lo oléis, pero huele de maravilla. Fisdara siempre, Fragancia Bustamante. Fragancia Bustamante, sobre todo seguir las redes sociales porque veréis dónde podremos escuchar al bono de David Bustamante durante este verano. Así que mucha atención y habéis visto qué sorpresa os hemos traído en el canal de Twitch. Gracias por ver el video.